Sí, gracias Angélica. Bueno, me has pedido que haga al menos un comentario sobre el grupo de Cuba en el clásico mundial. Hay que decir que este grupo para muchos es el más débil de los cuatro, pero para otros significa incluso el grupo de la muerte porque ven con muchas posibilidades tanto a Cuba como a Países Bajos, como a Italia e incluso a los anfitriones de Taipei de China. Va a ser clave para el equipo cubano lo que puedan hacer ese primer día contra los Países Bajos. Para ello, bueno, ha estado anunciado ya Elian Leiva como primer abridor, quizás Rubén y Elia. Hay que ver por dónde se decide. Creo que este partido va a ser clave. Para nadie es un secreto que no nos ha ido bien con los equipos de Países Bajos. Una sola victoria y tres derrotas en los clásicos mundiales. Y bueno, al día siguiente enfrentaremos a Italia. Un equipo que quizás para muchos no es un equipo con grandes jugadores, pero sí está plagado de jugadores con experiencia ya en ligas profesionales y por tanto, en mi criterio, van a ser estos dos partidos los que definan o no el avance de Cuba a la siguiente ronda. Por supuesto, con esto quiero decir que el reto fundamental que va a tener Cuba es no solo salir airoso con estos dos partidos, sino luego manejar un picheo que tiene límites el lanzamiento de 65 en el caso de los abridores y bueno, después poderlo utilizar en lo que queda de torneo. Y también, bueno, pues tratar de evitar a Japón para una segunda ronda en cuarto de final. Es un reto muy difícil. Cuba no está convenciendo todavía los partidos preparatorios, pero aspiramos a que la inclusión de los jugadores de la MLB y algunos jugadores profesionales que no han estado todavía con el equipo puedan darle un vuelco a esta imagen y podamos incluso sobrevivir esta primera etapa que históricamente desde el 2006 hasta el 2017 Cuba siempre ha logrado avanzar para la segunda fase. Este es quizás el reto mayor. Ya luego, en el caso de cruzar con Japón o con Corea, veo las mejores posibilidades si cruzamos con los coreanos, que no con los japoneses, que es un equipo favorito a estar en los primeros lugares y ya creo que después de ahí, bueno, sería muy difícil que Cuba avanzara en el Clásico Mundial en semifinal o final. Es lo que tengo por aquí, al menos son las primeras consideraciones para este noticiero. Gracias por el sintonía.